Cuando él ya no te quiera Notarás poco a poco su ausencia Sentirás frío a pesar de su presencia Vas a acordarte de mí De todo lo que te di Sin tener respuesta Mi corazón te di todo No me vengas a decir que si hay modo De intentarlo me encuentro muy bien solo Nuestro momento pasó Aquí ya todo acabó Esa fue tu decisión No intentes llamarme por ningún motivo No busques mis brazos Aquí ya no hay abrigo Y me quedé tan solo Esperándote tanto Que a ti no te importó Mi corazón destrozado Me hiciste a tu modo Yo te entregué todo Como un tonto ilusionado Estaba enamorado Y es cierto que aún lloro Pero con el tiempo Sanar esta herida La que me dejaste dentro No es reproche Aún te sigo queriendo Solo que me dejaste muy claro Que yo no fui el correcto Y es el original Grupo Convoy Mi corazón te di todo No me vengas a decir que si hay modo De intentarlo me encuentro muy bien solo Nuestro momento pasó Nuestro momento pasó Aquí ya todo acabó Esa fue tu decisión No intentes llamarme por ningún motivo No busques mis brazos Aquí ya no hay abrigo Y me quedé tan solo Esperándote tanto Y a ti no te importó Mi corazón destrozado Me hiciste a tu modo Yo te entregué todo Como un tonto ilusionado Estaba enamorado Y es cierto que aún lloro Pero con el tiempo Sanar esta herida Que me dejaste dentro No es reproche Aún te sigo queriendo Solo que me dejaste muy claro Que yo no fui el correcto 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 Gracias.